¡Hola! ¡Ahora que estamos juntas! ¡Ahora que sí nos ven! ¡Ahora que sí nos ven! ¡Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer! ¡Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer! ¡Y arriba la rebeldía que no para de crecer! Las paneras, hoy hay comida de unidad y de lucha. Tratémonos con amor, por favor. La policía no sabía, no sabía, no sabía, no sabía. Las mujeres seguimos siendo maltratadas, violentadas y asesinadas con el beneplácito de la sociedad en su conjunto y con la inmovilidad del Estado. ¡Ahora que no! 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 Gracias.